No, Raúl, no hay problema. Algún rato, con la ayuda del creador, debemos de poder conversar. Sí, 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 nos tenemos que vernos, tenemos que vernos. Gracias, Raúl. Para salir fuera de la ciudad un día antes, ¿qué puedo hacer? Fue viernes, por eso fue de apuro también. A ver, ¿la mano lo voy a ir? ¿Me ven bien? Sí, Raúl, sí. ¿Embróimoti caja o caja? ¿Caja, caja? ¿Eh? ¿Caja embróimoti? No hay caja. No, caja es de goza. Aquí estoy dando con mis hijas para que... ¿Sí me están viendo bien? ¿Cómo? Sí, claro. ¿Dentro del auditorio o así? Sí. Ah, sí, ok. Ah, pues sí puse otro fondo y por eso yo creo que me ven cortado. No, no es... Ah, ok. ¿Ahora sí? Sí, Raúl, hoy tenemos a Adriana de cumpleaños. ¿Qué tiene? Adriana está de cumpleaños. Ah, más alto, más alto, más alto, qué bien, más alto, buena suerte. Es el día que Dios decidió que no puede ser el mundo sin ti, ¿no es cierto? Así es, Raúl. Entonces, el cumpleaños es un día de serio, de meditación. No solamente de celebración, de torta y de vela, sino de meditación. Pues, Dios te envió a este mundo para un propósito. Y toca ahora hacer una reflexión interna. ¿Qué tanto ha... ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tanto has logrado hasta ahora? ¿Y cómo estás decidiendo de aquí para adelante? ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo en día de cumpleaños. Sí, celebrando entre amigos, buenos deseos. Tú puedes desear también. No solamente nosotros podemos desearte a ti. Porque tú te... Su suerte subleva hoy. Su suerte. ¿Por qué? Porque hoy bajo su alma este mundo, ¿no es cierto? Entonces... Entonces... Vamos a hacer que te beza be. Tengo que decirlo a ti... ...yotera... ...gaboa, ¿no es lo que yo creo? Sí. Olai... ...aúd, sí. Aúd, por favor, que veamos que estás acá... ...yapé. Como se vea, de manera más normal. Su suerte está sublevando. Y tú tienes poder en estos deseos que vas a desear hoy. Por supuesto que nosotros también podemos desearte. Y vamos a desearte todo lo mejor. Un año de éxito, de bendiciones. Todos esos deseos que Dios lo cumplirá para bien. Otro costumbre de cumpleaños es que estamos en la fiesta de cumpleaños. Estamos declarando las nuevas decisiones para que tomen fuerza entre comunidad, ¿no es cierto? Entre los seres queridos, las decisiones, si uno lo toma a solas, entonces tiene poca fuerza. Pero si está tomando en compañía, entonces se puede notar que tal está logrando sus metas, ¿no? Las decisiones son en los tres pilares que sobre ellos está fundamentado el mundo entero. La Torah, el estudio de la Torah, las plegarias, ¿sí? Y en las buenas acciones, bondad, ¿sí? Entonces, si estamos avanzando de un año al otro, en el material, en la edad, entonces también tenemos que avanzar en nuestra calidad del servicio a Dios. Entonces, bueno, piénsalo un poco para tomar buenas decisiones que serán grandes durante todo el año. Y aquí como comunidad estaremos aquí para apoyar. Bueno, el tema de nuestra clase, el parashah surmá, es la calidad de la donación. Bueno, la parashah está empezando sobre la construcción del tabernáculo móvil. Llevo unos 15 materiales, pero empieza la Torah con los materiales metálicos, más caros, que son el oro, la plata y el cobre. Sería importante escribir para entender qué es el significado. Podemos escribir, si podemos escribir en hebreo, tal vez, Carlos. Tenemos zahab. Está un poquito difícil, ¿no? Un poquito difícil. Sí, bueno. Zahab. Zahab es el oro en hebreo. Y son iniciales de las palabras. Ze hanoten bari. El que está dando sano. No hay ningún problema. No hay ningún peligro. Y está dando de su corazón. Pues quiere hacer una morada para Dios aquí en este mundo. ¿Sí? Entonces, esto es la mejor calidad. La donación de la mayor calidad. Esto es el oro. El que está dando sin ningún peligro, sin ninguna amenaza, sin ninguna tormenta en el... ¿Cómo decir? En... A la vista. Solamente por su voluntad de hacer una morada para Dios aquí en el mundo. Dios pidió, me harán santuario y moraré entre ellos. Él está totalmente identificado con la voluntad divina y entiende en fondo que Dios no creó el oro para las joyas, para el dinero, sino Dios creó el oro para el tabernáculo móvil, para hacer una morada para Dios aquí en el mundo. Por eso fue creado el oro, no para acumular valor y no para... de belleza, sino para el tabernáculo móvil. Así está escrito. Dios no creó el oro, sino por el tabernáculo móvil. Dios no creó el oro, sino por el tabernáculo móvil. Tal como estamos pasando ahora en la pandemia, ¿no? Peligro, miedo, ¿sí? Entonces, esto es la... Muy bien, gracias. Esto es Kesev. A ver si puedo también anotar otra vez, póngale. A ver... Otra vez, por favor, Carlos. Vamos, para que nos veamos las letras. Ahí la puede... ¿Dónde está el chat? Ah, aquí está el chat. Aquí. Ya estoy viendo. Entonces, aquí puedo anotar. A ver... Zahab, a ver... Zahab, a ver... Zahab... Sí. Zahab, sí, sí lo pueden ver. Zahab es el oro, ¿sí? Entonces, son iniciales del... Zé, hanoten, barí. El que está dando... Sano. ¿Ven que son los iniciales? Las iniciales de la letra es de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, Zahab, Zé, anoté en barí. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, Rav. Ok, luego la plata. Kesev. Muy bien, describió Carlos. Kesev. Kesev. Sakanat. Kesev. Cuando hay peligro y miedo, ¿sí? Entonces, el que está dando, ¿por qué? Porque hay peligro, hay miedo. Ahí recién requiere la protección divina. Entonces, es de menos calidad. Pues, cuando no hay ningún peligro en el horizonte. Y está sano y todo está bien. Esto es el oro. Esto es de la mayor calidad. ¿Sí? Más que... La plata es cuando hay un peligro. Hay un miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si es, sacanat, pachat. Perdón. Luego viene el cobre. ¿Nosierto? Nechoshet. Nechoshet. Esto es el cobre. ¿Cómo va nechoshet? una entrega de un enfermo moribundo que al final dice entreguen, entonces no puede desprender del material y solamente cuando se siente el cuchillo sobre la garganta, ahí ya, bueno, está soltando, esto es de la menor calidad, esto es el cobre, ¿sí? Bueno, el gusto por dar a Dios uno tiene que sentirlo, pues de este modo está trayendo la divinidad a su vida, está asociando a Dios con su propio material, con el material que Dios lo dio, él quiere que Dios estará morando en esto y que esto se multiplicará, ¿por qué? Porque Dios morará allí, ¿sí? Entonces, esto es el sentido, me harán santuario y no dice moraré dentro de él, sino moraré entre ellos, en nuestras vidas, en nuestra dimensión, estará Dios, ¿sí? ¿Cómo? Mediante nuestra entrega. Nuestra entrega está asociando al todopoderoso en lo poco ilimitado que tenemos, ¿sí? El poco ilimitado que tenemos, ahora tenemos aquí el socio estratégico más grande que se puede tener, el infinito. Entonces, ¿quién puede buscar mejor socio? ¿Quién puede buscar mejor socio? No existe mejor. Entonces, la consideración de uno, ¿sí? ¿Cómo quiere invitar a Dios a su vida? Esto es el punto de diferencia, ¿sí? ¿Cómo está viendo a Dios en su vida? Bueno, podemos ver como el Caín y Abel, ¿no es cierto? Que los dos trabajaron muy duro, lo hemos describido. No, fue un trabajo durísimo, ¿sí? A mano, todo, agarrar, sembrar, cosechar, trillar, moler, agarrar, moler, amasar, hornear, todo esto a mano, ¿sí? O sea, tenían que trabajar tan duro para comer un trozo de pan, ¿sí? Nosotros ni podemos imaginar trabajar tanto para satisfacer el hambre, ¿sí? Esto, esto es lo que le tocó a Caín, tal como trabajó su padre, Adán, en la agricultura, tuvo que esforzar muchísimo para satisfacer su hambre. Su hermano Abel, igual, tuvo que luchar contra el mundo llenando de lobos, proteger un rebaño de corderitos. Uy, fue durísimo, no dormir de noche, de día, en calor, en la, en el frío. Pero tuvo que luchar muy duro, ¿sí? En un mundo que está los tigres y los lobos multiplicando. Se puede imaginar un trabajo durísimo, ¿sí? Sin nadie que le va a ayudar, ¿sí? En el mundo. Trabajaron duro, sin duda, pero la consideración, ahí está la diferencia. Cuando han tenido su cosecha y ya podían cuantificar qué es lo que tienen, entonces consideraron los dos que tienen que entregar una ofrenda a Dios. Consideraron los dos, pero mientras Caín consideró que lo último, esto es lo que va a sacrificar a Dios y lo mejor es para mí, pues es mi sudor del frente, ¿no es cierto? Entonces, sí, tengo que ofrendar algo para Dios, pero lo último, ¿sí? Entonces Dios no aceptó esta ofrenda. Pero Abel, que dio lo mejor, ¿por qué dio lo mejor? Porque él consideraba que si Dios no le hubiera ayudado, él hubiera quedado con un buen cero, ¿sí? No pudo estar endeudado, pues no había con quién endeudar, ¿sí? Pero tal vez con su hermano, pero él consideró que todo lo que tengo, el 100%, ¿sí? Me lo dio Dios, así que debería yo entregarle el 100%, ¿sí? Pero como yo también tengo que comer y alimentarme, entonces de una manera simbólica le dio a Dios lo mejor, lo que más deseaba él. Entonces, esto es la diferencia que diferenció entre Caín y Abel. Ahí se generó la primera envidia que se terminó con Caín matando su propio hermano Abel, ¿sí? Lo golpeó en todo lado con piedras que, pues, no sabía cómo matar. Y, bueno, él echó este pecado y, pero con todo, Dios, él sintió muy mal cuando habló con Dios sobre esto. Entonces, quería él suicidar, no quería vivir. Entonces, le dice Dios, ¿y ahora qué vas a hacer? Si mataste la cuarta parte de la humanidad, ahora vas acabando matando la mitad de la humanidad. Esto no es la solución. ¿Cuál es la solución? Hacer lo contrario. La teshuva, el retorno, es lo contrario, justamente lo contrario de lo que has hecho. Entonces, Caín terminó construyendo una ciudad. ¿Qué significa una ciudad? Un lugar donde conviven la gente. Y uno está aportando al otro en lo que sabe. Uno es zapatero, el otro es herero, el otro es, ¿cómo decir? Es decir, de sastre, cada uno está aportando a la otra gente con lo que sabe mejor. Sobre esto se dice, el mundo está construido con bondad, ¿sí? Que cada uno está aportando a los demás con lo que sabe. Pero la gente conviven en la ciudad. No es que si uno enoja con el otro, está sacando arma y lo está matando. No. Si no están conviviendo. Por eso, esto fue la teshuva, el retorno hacia Dios de Caín. Y, ok, igual el tabernáculo móvil fue para expiar pecado. ¿Cuál pecado? El becero de oro. Si el oro que sacaron del botín de Egipto fue para acumular valor, riqueza, y hacer joyas para mujeres, ¿sí? De este modo, estamos llegando muy rápido a la idolatría. ¿Por qué? Pues de la egolatría, uno está llegando con mucha facilidad a la idolatría. El becero de oro representa la codicia, la ansiedad por el oro, el dinero, el valor, el, como decir, demostrar, sobresalir, ¿sí? O enorgullecer, egolatrar, ¿sí? Y así llegaron al becero de oro. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en sí entre la idolatría y el servicio hacia Dios? Mucha gente puede confundir entre los dos, pues, estamos hablando de un ritual, estamos hablando de rendir culto, y puede parecer, o sea, hay cosas que están copiadas en la idolatría del servicio hacia Dios, entonces uno puede decir, pues, parece idéntico, lo mismo, ¿no? No, no, hay una diferencia fundamental, ¿cuál es? Mientras Dios requiere de uno una nulidad, ¿sí? Que va a anular su propio ego, y así son todos los mitzvot de la Torah, que están para vencer el ego humano. La Torah es la cura para el ego humano, ¿sí? Para recordarnos siempre que Dios está encima de todo, ¿sí? Desde despertar en la mañana, recordar todo el tiempo, que quien realmente existe es Él, y gracias a su existencia existe todo lo que existe. Entonces, la nulidad, esto es lo que exige Dios, más que la idolatría, nunca exige nulidad. No, no exige nulidad, que exige nomás identificar, nada más, pero no nulidad, no un cambio verdadero dentro de uno. No, esto es la diferencia. Entonces, cuando dieron la gente su oro por el becero de oro, esto fue el pecado, ¿sí? Y la expiación de esto fue mediante el tabernáculo móvil. El tabernáculo móvil, o sea, si uno está viendo el candelabro, la arca de la alianza, la mesa del pan, o sea, tantos objetos de materiales tan caros, o sea, se calcula en cientos de toneladas de oro. Imagínate qué valor, o sea, y esto era la donación de la gente, o sea, ¿qué han sacado de Egipto? O sea, fue harto valor que fue acumulado ahí por Yosef, ¿no? Que sabía prevenir los años de la hambruna y sabía cómo acumular el grano, ¿sí? Entonces, de modo que les vendió hasta que acabó el dinero, luego compró los animales, luego la gente fueron esclavos y las tierras. Entonces, fue un sistema totalmente cerrado, un sistema que podían soñar los comunistas, ¿no? De tal sistema. Fue un sistema perfecto, ¿sí? Y que duró muchísimos años. Entonces, cuando salieron el pueblo de Israel, de Egipto, lo vaciaron todo. Pues Dios está pidiendo del pueblo de Israel, por favor, piden de los egipcios las joyas. Por favor, ¿por qué Dios tiene que pedir? Por favor, para que no va a tener el reclamo de Abraham. Abraham, pues va a decir, Abraham, ah, que las torturas y la esclavitud, esto sí fue cumplido. Pero, que después saldrán con mucha riqueza, esto no fue cumplido. Entonces, como Dios quiso deshacer de las quejas de Abraham. Por eso, le dice al pueblo de Israel, por favor. Pero, bueno, han salido, después de años de esclavitud, con mucha riqueza. Pero, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Para enorgullecer, egolatrar. No, esto ya está llevando a la dirección de la idolatría. ¿Sí? Entonces, esto tenían que expiar. ¿Cómo lo han expiado? Construyendo el tabernáculo móvil. Que Dios morará entre ellos. Esto es el pedido de Moshe. Que Dios morará entre nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿morará entre nosotros cómo? A través de los mitzvot. De los órdenes divinos. De los buenos acciones. Ahí morará entre nosotros. Y cuando Él está, entonces, es tal como Adam en el Edén. Y cuando no está, es tal como Adam maldecido. En una situación infernal. Esto es la diferencia. ¿La presencia divina o no la presencia divina? ¿Sí? Entonces, cuando ellos recibieron la orden divina de construir un tabernáculo móvil, entonces, han donado con mucha alegría y con abundancia, hasta que Moshe tuvo que decirles, basta, no traigan más, no traigan más. Tuvo que frenarlos. Bueno, en la construcción del tabernáculo móvil vemos una cosa que es muy interesante. Las mujeres anteriormente no tenían espejo de vidrio como hoy. No conocieron esta técnica, que esto se descubrió en Italia, creo en la Edad Media, ¿no? En Venecia. ¿Cómo se vieron ellas mismas para embellecer con tazas de cobre bien, bien pulidos? ¿Sí? Entonces, no podían ver con exactitud, me imagino, tal como el espejo de vidrio. Pero, alguna imagen sí pudo dar, ¿sí? Entonces, estos espejos de cobre fueron donados por las mujeres para el tabernáculo móvil. Y Moshe quiso rechazar. Dijo, no, esto, esto no vaya, no, esto está hecho para, para el mal instinto, ¿sí? Para el deseo sexual, ¿no? Esto no vaya, ¿sí? El tabernáculo móvil es el lugar de la presencia divina. Esto no puede entrar allá. Entonces, ahí se intervino Dios en la decisión y le dijo a Moshe, no, acéptalos, acéptalos. ¿Por qué? Pues, para mí, son espejos sagrados. ¿Por qué son tan sagrados? Si representan los deseos más bajos. Pues, con ellos han procreado el pueblo de Israel en la época más dura de la esclavitud, que los egipcios trataron de disminuir al pueblo de Israel. Y Dios dijo, no, que multiplicarán. Entonces, ellas estaban envejeciendo mediante los espejos, esperando su esposo para que regresa del trabajo agotador, que fue un trabajo agotador no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Emocionalmente, pues, fue un trabajo sin necesidad, ¿sí? De edificios que se van a destruir, de, de, o sea, un trabajo innecesario totalmente. Entonces, se agota uno, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Entonces, ellas tenían que animar a sus esposos. Y mediante estos espejos, lograron animar a sus esposos. Entonces, le dice Dios, acéptalos. Entonces, Moshe los recibió y echó con estos espejos el lavabo, el lavadero que los koanim, los sacerdotes, tenían que purificar manos y pies antes de entrar a servir con agua. Entonces, mire la transformación de la materia. La transformación de la materia. Una cosa que parece tan fea, tan impura, ¿sí? Y con la intención correcta, se vuelve lo más puro. Purificarse antes de entrar al santuario, antes de tener el encuentro con la divinidad. Entonces, lo mismo. Lo que nosotros a veces creemos sobre el dinero, ¿qué cosa tan sucia? La gente por ella está mintiendo y robando, hasta matando uno al otro, ¿sí? Cuando uno lo está dando el uso correcto, está dando para Dios, entonces lo está elevando, está transformando el material en un material sagrado. Esto justamente es el proceso del mundo desde la entrega de la Torah, que nosotros vamos a transformar el material del mundo en un material sagrado. Esto es el significado que Mashiach llegará montado sobre burro blanco. ¿Qué significa burro blanco? Burro es homer. Voy a escribir aquí aprovechando el chat. Homero. A ver, a ver. Jamor. Jamor es burro, ¿ok? Jamor, burro. Homero, material. ¿Ven? Que son la misma letra. ¿Ah? Entonces, el burro blanco representa material refinado. El material del mundo utilizado correctamente, utilizado para servir a Dios, ¿sí? Pues uno de los dos, o que uno está viendo a sí mismo como el punto central de todo. Esto es la egolatría, ¿correcto? O que tiene la conciencia que Dios es el punto central de todo, ¿sí? Entonces, cuando uno está obrando de este modo ante Dios, entonces está refinando el material. Y cuando uno se siente que él, como persona, él es el punto central del mundo, entonces está contaminando el material. Está bajándolo hacia abajo, ¿sí? Por eso uno todo el tiempo debe tener la conciencia. Todo el tiempo el trabajo es la conciencia. Recordar que Dios, él es el punto central de todos los mundos, ¿sí? Nada existe ante él. Entonces, esto es la nulidad, ¿sí? Yo quiero, de esta conciencia, de este modo, no puede haber una discusión que yo quiero una cosa contraria de lo que Dios quiere. Pues si yo tengo la conciencia, entonces, ¿cómo puede desear uno una cosa contraria de lo que Dios quiere? Por supuesto que lo que Dios quiere, no lo que yo quiera, sino lo que él, ¿sí? Entonces, así uno está utilizando el material del mundo por servicio a Dios y lo está refinando. Y en este proceso de refinación ya estamos 3,330 y ¿cuánto? Ya no 3, ya son 5, ¿no es cierto? Desde la creación del, perdón, desde la entrega de la Torah, del monte Sinai, ¿sí? Del momento de la constitución. Entonces, el proceso de la refinación está muy acelerado ahora en la era mesiánica. Mientras estamos más acercando a la redención completa y perfecta con Mashiach. Entonces, está acelerando este proceso. Estamos aquí con computadoras hechas en la China o celulares. O sea, cada producto que estamos utilizando requiere una fábrica entera. O sea, la electricidad de la empresa eléctrica, cuando estamos utilizándolo para escuchar aquí una clase de Torah sobre los siete leyes de Bené y Noar, estamos volviendo la empresa eléctrica y la empresa de, 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 ¿cómo se llama? Del, 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 del internet y de la telefonía. Todo estamos volviéndolo una materia refinada. Hay necesidad en todo esto para que nosotros ahora podemos hacer una clase, meditar sobre, sobre Dios, ¿sí? Conocer los siete leyes, vivir con, con esta plena fe, identificar como Bené y Noar, ¿sí? Entonces, por eso realmente fue creado todo, todo. Uno debe decir, todo el mundo fue creado para mí, es cierto. Pero yo, ¿para qué, para qué fui creado? Para servir a mi Dios, ¿sí? Y si estoy consciente todo el tiempo que yo estoy, yo existo para servir a mi Dios, entonces sí estoy utilizando todo, todo el material del mundo que está a mi servicio, está a mis órdenes, ¿sí? ¿Pero para quién? Para él. Entonces estoy elevando todo, todo el material del mundo se vuelve refinado, elevado. Y esto es Mashiach llegando montado sobre burro blanco, sobre el material del mundo refinado. Pues, cuando fue Abraham a dar su hijo Yitzhak, él estaba apartado del material del mundo, bien apartado. Él nomás puso el cuchillo, puso la leña sobre el burro. Ni él montó sobre el burro, ni puso su hijo sobre el burro, pues, presenta que él estaba una persona apartado de lo material del mundo. Tipo monje, digámoslo así, ¿sí? Apartado de lo material. Así era el servicio de los patriarcas. Apartados del material del mundo, viviendo en el campo, conectados con Hashem, así. Meditando. Mashiach, cuando él está llegando hacia el monte Sinai, entonces dice el versículo que Mashiach tomó su esposa y sus hijos y los montó sobre el burro. ¿Qué significa esto? Que su familia sí les montó sobre el burro, pero él mismo todavía cuidaba del material, ¿sí? Ya empezó un contacto. ¿Por qué? Porque se iba a recibir ahora recién la Torah en el monte Sinai, donde ya va a venir la conexión entre lo más espiritual con lo más material. Sí, tal como hemos dicho, que se cambió el decreto y el concepto en el mundo entero, ¿sí? De la separación entre cielos y tierra. Entonces, como iba en esta dirección, entonces ya se permitió montar a su esposa y sus hijos sobre el burro. Pero Mashiach, dice, es un pobre y montado sobre el burro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, quiere decir que Mashiach está montado sobre el material del mundo, no de una manera apartada del material. La Torah nos está dando los mitzvot para que nosotros vamos a vivir en este mundo. No te pide en ningún caso ser un monje, no casarte, apartar de lo material del mundo. De ninguna manera no pide esto. Si no, que vas a vivir una vida material en este mundo, pero una vida que está espiritual, espiritual y material. Que el material es el recipiente para lo espiritual, ¿sí? Todo lo material del mundo está hecho para que recepte la divinidad, ¿sí? Y que él mismo revelará la divinidad. El material del mundo revelará la divinidad, ¿sí? Estamos ahora utilizando los computadores, estamos utilizando los medios de comunicación, estamos utilizando todo esto, por eso fue creado. Justamente por eso fue creado, para revelar divinidad. Pues todo el mundo, ¿por qué fue creado? Uno de los razones que habla la Kábala es que Dios quiso hacer el bien con sus criaturas. Todavía no ha habido criaturas, ¿sí? Todavía no creó, pero él quiso crear criaturas para darles su bondad. ¿Cuál es su bondad? ¿Cuál es la gran bondad divina? Que le conozcan. Que le conozcan. Que nosotros le conozcamos. Esto es la mayor bondad. Pues conocer al infinito. Algún momento dejamos de conocerlo, pues en cada rato toca conocerlo nuevamente, pues es infinito, ¿no es cierto? Entonces, esto es la mejor bondad. Conocerle a Dios. Y mientras más estamos conectando a Dios mediante la Torah, mediante los mitzvot, entonces cada día lo estamos conociendo más y más y más. Pues en cada ángulo de nuestra vida estamos topándolo de diferente manera, de diferente revelación en cada etapa de nuestra vida, en cada día de nuestra vida, cada vez de una manera más novedosa. Entonces, y este conocimiento nunca se termina, nunca se termina, nunca se termina, siempre pedimos conocerlo más y más y más. Entonces, no nos guardemos este bien solamente para nosotros, sino tenemos que revelar tal como Él quiso esta mejor bondad para nosotros, tenemos que ser bondadosos con los otros que también conocerán a Dios mediante el cumplimiento de las siete leyes de Bené y Noach. Gracias.